muy feliz de poder estar aquí en esta charla y bueno yo para toda esa gente que no me conoce en mi faceta como deportista les siempre les pongo un vídeo y yo creo que resumen un poco mi trayectoria deportiva a vosotros os sonará mucho todo lo que vais a ver casi todos pero bueno vamos a verlo y luego lo comento gracias 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 bueno espero que se me quede corto el vídeo y lo pueda ampliar en el futuro para mí esto es lo que yo realmente soy lo que yo realmente me siento yo soy piragüista lo llevo en el ADN mi padre es piragüista mis hermanos han hecho piragüismo todos mis sobrinos hacen este deporte y esto es lo que yo soy esta es mi pasión mi pasión es el piragüismo y mi profesión es policía eso es lo que soy también aparte Masterchef es lo que les explico que también me costó lo suyo este vídeo la verdad que lo he visto ya algunas veces y me sigue poniendo la piel de gallina o sea detrás de este vídeo que dura cuatro minutos ahí pues no sé para Pekín lo preparé hubieron cuatro años de Pekín a Londres otros cuatro años de Londres a Río cuatro años ahora me encuentro en el ecuador de otro ciclo olímpico llevo dos años preparando Tokio y resumir todo eso en un vídeo de cuatro minutos pues es complicado aquí he puesto evidentemente el éxito no he puesto cuando me he quedado fuera de los Juegos Olímpicos y todas las veces que he tropezado aquí pongo lo bonito pero bueno hay muchos años de sufrimiento de esfuerzo de sacrificio inviernos lesiones altibajos emocionales pero bueno refleja muy bien pues lo que yo realmente me siento esta charla esta charla no es de piraguismo 100% es más bien los que yo considero los pilares de mi éxito evidentemente que mi hilo conductor de mi éxito va a subir en una piragua y va a salir la palabra piragua muchas veces pero quiero que sepáis que se puede extrapolar este triángulo que yo considero que es el que me ha hecho llegar a mí al éxito en el deporte se puede extrapolar en el aspecto laboral en los estudios aquí que veo gente joven cualquier chaval que se esté preparando una posición al final es exactamente lo mismo a mí el deporte me ha enseñado a tener éxito en el resto de las facetas y al final es siempre lo mismo después de haber conseguido éxito poner los pies en el suelo buscar un sueño un objetivo ya sea ir a por los Juegos Olímpicos preparar una posición lo que sea llegar a ascender en el trabajo trazar un plan una estrategia para llegar a ese objetivo o ese sueño incluso arriesgarse muchas otras veces y trabajar trabajar y trabajar no hay otra receta para lograr el éxito y yo mi éxito se sustenta muchos de vosotros no sé si me ha tocado firmar algún libro fuera y me consta que algunas caras que veo por aquí tienen mi libro supongo que os sonará porque es de lo que hablo los tres pilares de mi éxito son el físico evidentemente que este lo voy a tocar un poco por encima porque bueno tengo un poco rato y bueno ya son horas también de ir a comer hablaré rápido porque lleváis dos días hablando con el entrenadores técnicos ya habló mi entrenador que es mi maestro y poco puedo aportar yo a ese aspecto intentaré tocarlo un poco por encima el pilar mental que sí sí que ya es un poco más importante ese ya marca más la diferencia al final en una final olímpica de los ocho que estamos colocados en la salida los ocho estamos más o menos igual de fuertes somos armarios empotrados estamos muy fuertes y llegamos a un estado de forma óptimo lo que marca realmente la diferencia de ser tercero a ganar o de ser cuarto a sacar medalla o de estar a la final B a la final A lo que te cambia es la mentalidad es lo que realmente marca la diferencia en el deporte de élite salir con determinación creyendo en ti mismo sin dudar estar colocado en el cepo y diciendo me tengo la margen a ganar voy a salir a comer en el mundo eso es lo que realmente marca la diferencia y yo también tengo pues ahora os contaré como trabajo el pilar mental que es para mí lo más importante y luego el pilar social que este lo descubrí hace poco yo pensaba que ya sabía mucho de piragüismo y este lo descubrí y le doy exactamente la misma importancia que en el mental y en el físico lo descubrí en el 2015 y más adelante os contaré por qué por qué le dio tanta importancia a este pilar el pilar físico pues tanto el pilar físico como el pilar mental los he dividido en tres puntos tiene que tener cierta estrategia tiene que haber riesgo si queremos mejorar y compromiso tienen que estar estos tres puntos es muy importante si queremos subir ese escalón si queremos dar esa vuelta de tuerca si queremos ganar si queremos mejorar si nos vale como estamos si nos vale siendo quinto del mundo o estando en la final B o no aspiramos a más podemos quitar el riesgo podemos comprometernos menos seguir como estamos y no pasa nada ahora bien si queremos ser mejores queremos llegar a lo más alto tenemos que tener una estrategia tanto físicamente como mentalmente hay que haber riesgo y tiene que tenemos que tener un compromiso es súper importante la estrategia física esto lo voy a tocar ya os digo muy por encima porque la relación de planificación yo creo que ya lleváis hablando dos días pero yo bueno estamos en octubre de noviembre y yo a día de hoy ya sé más o menos tenemos la planificación hecha de todo el año mi entrenador Miguel ya me ha enseñado más o menos la hoja yo voy a hacer un excel en el ordenador y yo ya tengo los picos de forma las tres semanas de carga la semana de descarga yo sé tiene como barras ¿no? tienen Sevilla tienen color amarillo cuando voy a estar en Asturias en color verde cuando voy a estar en Madrid en color no sé qué luego tienen rojo más o menos cuando va a caer el selectivo en rojo tiene puesto objetivos del año pues copas del mundo europeo campeonato del mundo o sea tienen la planificación hecha de todo el año eso es súper importante y yo ya a día de hoy en octubre ya sé que el día 25 de marzo voy a estar reventado porque me toca en tercera semana de carga o sea ya tenemos una planificación hecha y tenemos ya esa estrategia para llegar bien al objetivo en este caso es la clasificación en el mundial otro punto de la estrategia es delegar y aceptar el rol de cada uno al final mi rol es el de deportista yo con el paso del tiempo de los años he aprendido de alimentación yo ya sé más o menos qué alimentos son buenos he aprendido que bueno que hay que cenar ligero desayunar más fuerte he aprendido que antes de una competición hay que bajar niveles de grasa y comer más proteína al final bueno he aprendido con el paso de los años la experiencia con el paso de los años yo si me pongo delante de un ordenador y le empiezo a bajar la tecla a lo mejor te sabría hacer una planificación o sabría hacerte unos entrenamientos sé cuando hay que hacer hipertrofia coordinación al final llevo 18 años haciendo lo mismo ya sé hacer eso el tema de fisio pues bueno tampoco soy fisio pero sé cuando hay que poner hielo cuando hay que poner calor he aprendido a conocer mi cuerpo si me duele aquí yo a lo mejor con el paso de los años ya sé que a lo mejor el dolor viene aquí pero se me refleja aquí tengo que estirar esto he adquirido conocimiento pero ni soy fisioterapeuta ni soy nutricionista ni tengo el título de entrenador nacional ni soy médico al final es importante saberte rodear de un buen equipo que yo considero que tengo el mejor equipo del mundo y es importante saber delegar saber confiar en tu grupo y en tu equipo eso significa ponerte como los burros como los caballos porque se ponen en la vista y mirar para adelante y hacer lo que te digan no creo que es importante dialogar hacer críticas constructivas yo hablo mucho con mi entrenador por ejemplo a mí no me sienta bien entrenar en la altura me sienta muy mal para mis compañeros a toro o arevalo le viene de maravilla tener una altura pero a mí me sienta fatal pues yo por ejemplo hablo con miguel oye miguel que yo de verdad que no lo llevo bien estoy de sierra nevada entrenar una altura porque estoy pues dos o tres semanas que me levanto cabezas o lógicamente a mí me viene mal pues bueno él lo analiza y decide es importante que haya mucha comunicación entre el equipo pero sabiendo el rol de cada uno y mi rol es el de deportista y tengo que confiar en el grupo el riesgo del pilar físico pues bueno el riesgo evidentemente es lesiones por ejemplo ya antes de los juegos de río no sé si os habéis fijado pero iba con una muñequera yo estuve me tuve que infiltrar tres o cuatro veces antes de ir a los juegos olímpicos tenía una pequeña lesión en un ligamento de la muñeca el escafoide pero bueno antes de los juegos no podía parar tuve que infiltrarme tres o cuatro veces para soportar el dolor en la final de londres con dolor eso a lo mejor que me pasa en octubre noviembre lo más inteligente hubiese sido parar dos o tres semanas descansar pero en esa fecha no podía pues es uno de los riesgos a los que estamos sometidos otro riesgo pues bueno yo cada dos o tres días pongo el cuerpo al límite me pongo a 180 190 pulsaciones con ganas de vomitar con ácido láctico mareado me pago la motora de ver agua hecho polvo yo considero que el deporte es muy saludable el deporte habilite pues bueno ya tengo tengo mis dudas yo creo que bueno está todo muy regulado hoy en día hacemos controles pruebas de esfuerzo no hay peligro pero bueno tenemos que dar esa vuelta de tuerca si queremos ser los mejores lo que decía hay que arriesgar y hay que darle caña si queremos llegar a lo más alto y luego el compromiso pues lo mismo estoy un poco rápido porque bueno me han dicho que no tampoco tengo mucho rato y me podría extenderme en este punto tengo para otra conferencia solamente para hablar de entrenamiento de descanso no tanto y de alimentación pues lo mismo tendría para otra hora para hablar de este punto solo no pero bueno yo creo que al final es importante que este este triángulo de entrenamiento descansa alimentación tenga un equilibrio de nada sirve que entrenes muy bien que descanses más o menos bien pero luego te alimentes mal comas constantemente comida basura no tomes bien la suplementación al final esto es como una silla de tres patas si tú le quitas una pata a la silla te vas al suelo hay que buscar un poco el equilibrio y el sentido común del mismo modo que si te alimentas muy bien entrenas de maravilla pero no descansas sales de fiesta todos los fines de semana no tomas en serio la recuperación bueno pues al final el cuerpo se acaba resintiendo y es imposible avanzar al final todo esto es un poco sentido común y equilibrio a todas las obsesiones yo creo que son son negativas y hay que tener mucho equilibrio en estos tres puntos el pilar mental bueno esto ya como os he dicho es un poco más importante bastante más importancia y como he dicho antes lo divido en que tiene que haber una estrategia mental riesgo también mental no contaré por qué y un compromiso dentro de la estrategia del pilar mental pues bueno hay que fraccionar objetivos yo después de ríos un mes después de río yo no podía estar pensando en en tokio ya no puedo estar en tokio 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 porque cuando llevo a tokio tengo unas ganas de entrar la pala más por saco no quiero ver una piragua delante estoy agotado ya de piraguismo yo creo que es importante que todos tengamos me gusta diferenciar entre sueño y objetivo es importante que todos tengamos un sueño en este caso para mí mi sueño es tokio pero hay que fraccionar objetivos por ejemplo este año para mí pues mi objetivo es ir al selectivo lo tendremos en marzo o en abril voy al selectivo a nivel nacional para ganarme la plaza para ir a sk4 una vez llevo al selectivo me marco otro objetivo ir a la copa del mundo que la tengo el mes siguiente una vez lleva la copa del mundo pues voy al europeo y así poco a poco voy teniendo picos de motivación voy manteniendo unos picos de motivación y cuando me quiero dar cuenta pues ha pasado el año y siempre con la vista puesta en el sueño que es tokio siempre pensando en lo que es importante que es tokio planificación mental bueno para que veáis que no solamente hablo de piraguismo voy a hablar de otra faceta mía por ejemplo de masterchef como me planifique yo en masterchef para ganar un programa de cocina sin tener ni idea de cocinar yo de verdad que yo sabía hacer lo básico sabía hacer un arroz cocido un plato de pasta un huevo frito y poco más ahí no sabía y cómo pude ganar un programa de televisión teniendo dos meses para prepararme yo en dos meses no me podía meter una enciclopedia en la cabeza no podía meter un usb y meterme toda la información aprenderme todas las recetas todas las salsas era imposible como hice pues muy parecido a lo que hace mi entrenador me planifique tenía toda mi estrategia para ganar ese programa esto no lo sabe mucha gente lo tenía en un folio toda la estrategia la tenía puesta en una hoja en un folio y os voy a contar cómo hice simplemente simplifique información no podemos meternos tanta información en la cabeza yo hice una estrategia hice como muy esquemático todo con cuatro columnas en la primera columna ponía platos principales o productos principales ponía pescado como pescado no no especificaba lubina dorada pescado ternera cerdo y aves punto de ahí no salía la siguiente columna era formas de hacer ese producto principal ponía tres ejemplos de cada tres formas o tres formas de hacer el producto principal tres formas de hacer el pescado pues a la plancha al horno y a baja temperatura punto no más información yo me tenía que aprender tres de cada después tres salsas para acompañar el pescado no vas a poner el pescado ahí seco pues hacía salsa beluté salsa de tomate y salsa de hino tinto punto con tres salsas y después que más formas de acompañar ese pescado por ejemplo no vas a presentar el plato con la salsa por encima tenía que acompañarlo con algo para que quedase bonito pues por ejemplo tres acompañamientos arbolitos de brócoli salteados puré de coliflor con mantequilla y otro patatas panaderas por ejemplo con esa estrategia yo llegué a la final de masterchef sin tener ni idea de cocinar tuve que aprenderme ese folio evidentemente con todos los ingredientes y gracias a esa estrategia pues yo conseguí llegar a esa final y es exactamente lo mismo en el deporte y en cualquier cosa que te quieras plantear tienes que planificarte para lograr tu objetivo ya sea llegar lejos deportivamente o cocinando da exactamente igual es importante que tengas una estrategia y una planificación después para mí me ha venido muy bien tener un plan B para mí mi plan B ha sido la policía a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la cuerda de trapecista los trapecistas con la barra y van haciendo equilibrios intentan llegar del punto A al punto B para mí mi punto B donde quiero llegar es ir a Tokio Tokio 2020 es mi sueño voy sobre la cuerda yendo hacia ese objetivo que es Tokio pero es muy difícil ganar esa medalla olímpica o ir a Tokio al final de 47 millones de habitantes que tiene España y los miles y miles y miles de deportistas que hay de triatlón, natación, piraguismo solamente vamos 250 personas a los Juegos Olímpicos o 300 da igual y de esas 300 personas medallas olímpicas ganamos o ganan 17 o 15 o 20 medallas olímpicas la probabilidad de que tú consigas lograr ese sueño es muy baja y es importante que si tú no logras llegar a esa meta si te caes es importante tener una red de seguridad tener ese plan B para mí mi plan B es la policía yo si me caigo si un día me lesiono si un día no consigo ir a unos Juegos Olímpicos porque me ha ganado alguien en este deporte solamente va uno por país no es como un atletismo que a lo mejor corren tres jamaicanos que al final de 100 metros aquí en España hay un nivel increíble en K1 por ejemplo y es posible que te puedas quedar en tu casa teniendo mucho nivel y habiendo entrenado muy loco pues es importante que todos tengamos esa red de seguridad ese plan B y para mí me ha venido muy bien eso me ha dado mucha estabilidad emocional mucha estabilidad laboral económica y me ha ayudado a estar mucho más tranquilo a la hora de ir a entrenar todos los días y a la hora de competir también luego el riesgo mental para explicar este punto bueno todos tenéis teléfono móvil ¿no? por aquí imagino vamos a hacer un juego sacar el teléfono móvil y entrar en cronómetro buscar el crono y os voy a decir 3 2 1 ya cuando diga ya quiero que le deis al crono y en el segundo 32 no en el 31 ni en el 33 en el 32 quiero que todos me aviséis me digáis ya ¿vale? a esto que es un congreso de entrenadores voy a poner la prueba a ver como tenéis el gatillo a ver si ¿qué tal tomáis un tiempo? ¿lo tenéis más o menos? ¿estáis listos? venga 3 2 1 ya venga 3 2 1 ya No sé yo, ¿eh? Ahora entiendo yo los buenos tiempos que se hacen por ahí, ¿eh? Bueno, más o menos. En este rato, en estos 32 segundos, que me ha dado tiempo a beber un poco de agua, dar cuatro pasos para aquí, cuatro pasos para allá, es en el tiempo que nos jugamos el trabajo de cuatro años los deportistas de elite. Estamos cuatro años, cuatro inviernos, cuatro veranos, pasando las canutas, de verdad, preparando este ratillo. Este ratillo, que a lo mejor ha sido un poco largo, pero os aseguro que pasa muy rápido. Al final, el nivel de presión al que estamos sometidos los deportistas es brutal. Nosotros cuando estamos colocados en el sistema de salida, yo intento no pensar demasiado en lo que me estoy jugando, me meto en una burbuja para no pensar demasiado en lo que me estoy jugando, pero, no sé en otros países, pero en España, si no quedas entre los ocho primeros, pues no tienes decado, estás jugando económicamente mucho. Si no sacas medalla, va a costar mucho que tengas patrocinadores. Al final, las empresas privadas quieren ligar su imagen a éxito, quieren ligar su imagen y tener una repercusión con alguien que tenga éxito. Si quedas tercero, segundo, primero, sales en la portada del Marca, del As, del Mundo Deportivo, de los principales periódicos a nivel nacional, levantando el brazo, Cravioto héroe, Cravioto el mejor, Leyenda, dicen de todo. Pero si quedas cuarto, pasas completamente desapercibido. Aquí en España tenemos ejemplos. Me gusta poner el ejemplo de Sete Benavides, el canoista, que quedó cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres, cuarto en los Juegos Olímpicos de Río, y el chaval le cuesta tener patrocinadores. Igual tiene ayudas a nivel regional, de su pueblo, tendrá algún patrocinador que le ayude con cuatro gurus al final, para que el chaval pueda salir adelante. Encima ahora le han quitado la distancia olímpica, pero bueno, y el tío es cuarto olímpico. El riesgo al que estamos sometidos mentalmente los deportistas es brutal. Tenemos el riesgo de la frustración, de la depresión. Bueno, es complicado, ¿no? Pero si queremos dar ese escalón, lo que os he dicho antes, de ser los mejores, de dar ese escalón para ser los mejores, tenemos que, muchas veces, pues, arriesgarnos. Pero bueno, hay que arriesgarse a veces. Luego, el compromiso. El otro punto es el compromiso mental. A mí me gusta mucho piraguzmo. A mí me encanta palear, me encanta lo que hago. Pero, sinceramente, tampoco soy tonto. Yo entreno en Asturias, es un sitio donde hay mucha humedad, llueve, hace frío. Esos días de invierno que hay una capa de escarcha en el embarcadero, que posas la mano en el embarcadero cuando está todo congelado, que estás poniendo el culé, hace viento, hace frío. A ver, tampoco soy tonto. Me gusta mucho mi deporte, pero esos días así me gustaría estar en mi casa, en el sofá de mi casa, con la calefacción, una mantita, viendo Netflix con mi niña. O sea, eso me encanta. Me gusta mucho más eso que estar en el agua sufriendo. Pero tenemos que luchar fuera de nuestra zona de confort. Tenemos, para mejorar, hay que comprometerse también mentalmente. Y nuestra zona de confort es un círculo, una línea roja, que aquí dentro se está muy bien, se está muy a gusto, pero donde realmente se mejora es fuera de esa línea. Tienes que estar fuera de esa línea, de esa zona de confort, de ese círculo, que aquí es donde se saca las medallas. Si estás siempre dentro, dentro de tu zona de confort, aquí es muy complicado. Si solamente vas a entrenar cuando hace sol, cuando vas en manga corta, cuando te encuentras bien, cuando haces 5 series a la sexta, te encuentras mal y te escaqueas y te vas. Siempre te encuentras aquí, cuando empiezas a sufrir, cuando empiezas a estar ya en la línea fuera de tu zona de confort, ahí es donde realmente se consiguen las medallas. De ahí que hay que comprometerse también mentalmente y pelear aunque no te apetezca. Y por último, que no sé cómo voy de tiempo y ya es tarde, es el pilar social, que este pilar, pues bueno, yo lo descubrí sobre todo en 2015, cuando no conseguí clasificar para los Juegos Olímpicos de Río, en el Mundial de Milán. Yo recuerdo que ese año fue quizá el año que más profesional he sido yo, con diferencia. Recuerdo que pesaba la comida, me pesaba todos los días, analizaba los entrenamientos, todo el día viendo vídeos de técnicas, lo quería hacer perfecto. Me acuerdo que mi mujer me decía, vamos a cenar y a tomar una copa por ahí. Y yo, no, no, que al día siguiente tengo que entrenar, tengo que descansar, tengo que dormir ocho horas. O sea, me obsesioné tanto, lo hice todo tan cuadriculado, que llegué a ese Mundial en 2015 y llegué con tal nivel de autoexigencia y de presión que no sé qué me pasó, que me bloqueé. Yo no quería clasificar en ese Mundial, yo quería ganar. Yo iba a Milán, digo, es que este año no voy con el objetivo de quedar entre los ocho primeros y clasificar. No, no, yo es que aquí he venido a ganar. Vengo a dejarme la piel y a ganar. Y llegué con tanta obsesión durante todo el año que llegué allí y me puse nervioso. Salí mal en la semifinal, ya me vi el último, intenté cambiar la técnica para ir a por ello, me puse nervioso y me quedé fuera de la final. Y fue el año, os lo prometo, que más obsesión y mejor, yo creo que entrené, que lo hice todo perfecto. Recuerdo que ese año lo pasé fatal, incluso pensé hasta en retirarme, porque me desbloqueé, me descolocó mucho mentalmente y al final, como los de siempre, la familia, los padres, mi mujer sobre todo, que es la que me aguantaba a diario, mi entrenador, mi entorno, poco a poco me fueron animando y llegó un momento que dije, mira, para adelante, aguanto ya los meses que me queden, no me voy a retirar ahora a ocho meses de que acabe la temporada o el ciclo olímpico. Y lo intenté, pero lo intenté mucho más relajado. Me quité mucha presión mental. Recuerdo que los fines de semana, pues, algún día le decía a Miguel, oye, el sábado, macho, que yo voy a ir a este sábado no entreno, que me voy a ir a escapar con mi mujer o voy a pasar el fin de semana a Galicia, donde fuese. No sé, me lo tomé todo con mucha más calma, disfruté, disfruté del camino, no me obsesioné y pasé de, en 2015, estar a punto de retirarme, tirar la toalla, a un año después, justo de agosto a agosto, en un año, fui a punto de retirarme a doblar mi palmares olímpico. Pasé de dos medallas a cuatro medallas olímpicas. Así que, bueno, yo es lo que he aprendido. Yo creo que este pilar es igual de importante que el mental y que el físico. Todos van unidos, hay que buscar un equilibrio y si socialmente te encuentras bien, yo creo que mentalmente, sin querer, vas a encontrarte mejor y la mente y el cuerpo van unidos. Al final, yo creo que la importancia de todo esto es tener un equilibrio y es lo que hace, para mí, que haya tenido éxito en todos estos ciclos olímpicos. Y, bueno, aquí que tengo a muchos entrenadores, como consejo, está bien que llevemos a rajatabla el pilar físico, que hagamos casos de entrenamientos, que llevemos las hojas a rajatabla, que mentalmente también los trabajemos, creemos una táctica, una estrategia y demás. Pero no olvidéis que no son máquinas, no son robots. Somos seres humanos que tenemos nuestros problemas. Yo tengo mis historias, mis inquietudes, mis hipotecas. Los niños, que veo muchos niños por aquí, pues tendrán sus amores, sus desamores, tendrán toda su vida. Y que, bueno, hay que tener un poco de manga ancha, hay que ser estrictos, hay que darle caña, pero sobre todo eso, hay que trabajar también el pilar social, que esto también es importante trabajarlo. Así que nada, un placer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.